4 y 6 de la tarde, estamos de retorno en la presente edición de Noticias Tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos con más información. Les contamos que las periodistas víctimas de acoso sexual por parte de este depravado, G. Almar Lainez Sánchez, exigen a las autoridades competentes que cumplan con su deber de protegerlas de manera efectiva. Mediante un comunicado informaron que el pasado 16 de agosto el Poder Judicial revocó la condena suspendida y la convirtió en sentencia efectiva. Sin embargo, precisan que ha pasado una semana y el agresor aún no ha sido capturado, dejando a las periodistas en un estado de vulnerabilidad extrema y temor permanente. Las víctimas perciben que el anuncio de revocatoria de sentencia fue mediático. Reiteran su preocupación de que una persona violenta continúe en libertad. Piden a las autoridades que no olviden su caso y la de todas las mujeres que son víctimas de violencia.